La obra que se está haciendo en Prasel va a ser una de las más, por decirlo así, magníficas, que se va a hacer en la ciudad y ambiciosa que se está haciendo en la ciudad. Va a ser una de las avenidas muy transitadas por todos los barrios. El ancho que tiene la calle es lo que la va a volver una de las calles más transitadas a lo largo de la semana. Creo que se va a mover mucho tráfico por esa avenida. Bien, hubo una recorrida importante que realizó alguien muy cercano al gobierno del TICNEC, casi la segunda figura después del gobernador, que fue Federico Lutz junto con el Intendente Cortés, que fueron a supervisar las obras. Estuvimos el día viernes en Prasel con el jefe de gabinete, Federico, junto al Intendente, y un par de ingenieros que estaban con los últimos retoques de la avenida Prasel. Fueron a ver el entubado que terminamos el día viernes. Se terminó el entubado ya para pasar por encima de Coirón. En Coirón ya tenemos la entubación completa para poder ya pasar con la calle por encima. O sea, estamos en los últimos retoques de esa calle que va a ser algo buenísimo. Cuando termine esta suerte de entubado, que es muy importante para los pluviales, ¿cuándo estiman que va a terminar justamente la obra para que se inaugure? Estamos ahí contando los días. Yo calculo que 30 días ya va a estar la calle casi al 100%. Están trabajando, como te decía, en los últimos retoques. Estamos esperando ver los últimos cateos de la gente de Agua Río Negrina. Estamos viendo que corre un acueducto por ese lugar. Estamos viendo la posibilidad de cambiar algunos caños para pasar por encima de esa calle. El enripiado ya es un hecho. Se va a empezar la semana que viene con el enripiado. Y tenemos la fe de, en 30 días, poder estar inaugurando esa calle ya lista para transitar. Muy bien. Recordemos de dónde a dónde recorre. Es una calle que va a ser con una arteria importante para justamente, para que lo entienda, para graficar al televidente, para cortar camino de hacer todo un recorrido que implica ir al centro, agarrar para el barrio alto, hacer 40 cuadras. Esto va a ser más directo. Va a ser directo. Mirá, justo lo dijiste. Lo lindo de Prasiel es que termina en calle 10, que es en el barrio 645, y calle 10 termina en ruta 40. O sea que la gente que venga del sur va a poder entrar por calle 10 hasta Prasiel y de Prasiel hasta Miramar. Y tiene dos opciones, o pasaje Gutiérrez o Capichuelo, para salir por esa calle. Gracias. Gracias.